La noticia del asteroide es cierta, lo cual no quiere decir que sea algo excepcional. Mira, prácticamente yo que hago todas las semanas el programa de Codemundo Estrellado acá, todas las semanas me entero de un asteroide nuevo que está por pasar cerca de la Tierra. Yo cada vez que consulto información y trato de ver las últimas noticias, informarme, como lo hacemos todos, en los que trabajamos en los medios, siempre hay algún asteroide, a veces tiene 300 metros, a veces tiene 400. 400, digamos, hay una enorme cantidad de rocas en el espacio, decenas de miles de ellas y no centenares de miles, formando el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Hay un segundo cinturón, más allá de Urano, Urano y Neptuno, que es el cinturón de Kuiper. Así que podemos decir que el Sistema Solar es un campo minado y que hay muchas rocas y que la Tierra viaja alrededor del Sol y que en algún momento algunas van a pasar muy cerca, van a pasar de largo, que hay muchas pequeñas que son pulverizadas por nuestra atmósfera y que algún día, no sabemos cuándo, puede ocurrir un choque importante. Sabemos que, digamos, acá la pregunta no es si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar, porque probabilísticamente, y si vos ves a lo largo de la historia, la Tierra ha recibido la visita de estas rocas, ha habido extinciones masivas, por ejemplo, como la que ocurrió a fines del Cretáceo, precámbrico. A fines del Cretáceo era la que hizo desaparecer los dinosaurios y barrió muchísimas especies, no se sabe cuántas, vegetales y animales. O sea, esto puede volver a ocurrir, pero estábamos hablando en aquella ocasión de un cuerpo que tenía 10 a 15 kilómetros de diámetro. Este que pasa hoy tiene 650 metros. Igual, si cae en una ciudad puede armar, por supuesto, un flor de lío. Sí, porque el enque viajaba a unos 1,8 millones de kilómetros, ¿puede ser? Sí, 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 puede ser. Digamos, a ver, los asteroides son rocas que cuando pasan cerca del Sol también son aceleradas. El paso cercano de planetas masivos como Júpiter y Saturno también pueden desviar su trayectoria. Acá el problema son los cuerpos más pequeños, que son los más difíciles de registrar y de precisar en qué lugar están. Por eso hay toda una red de observadores en el mundo, de observatorios, de satélites, de telescopios espaciales y de agencias espaciales que les interesa saber las posiciones de los asteroides para poder determinar bien sus trayectores. Acá incluso en Argentina también hay un grupo que es el GAF, que hace estudios, digamos, astrometría, se llaman las posiciones de los asteroides. Nosotros también hemos sido invitados y hemos hecho algunos trabajos. Y tenemos un amigo que está, César Fornari, que forma parte de la Ciudad de Astronomía, que tiene su propio Observatorio de Oro Verde, que él también está haciendo esos trabajos. Y me acuerdo que hace pocas semanas compartimos, digamos, la medición de la posición de dos asteroides. Así que hay todo un grupo de gente que se dedica a esto. Hay incluso asteroides que vos los tenés que recuperar, asteroides que de pronto se han perdido y hay que volver a saber dónde están, cuáles son sus posiciones. Porque si vos sabés la posición del asteroide, podés calcular su trayectoria, su órbita. Y de esa manera saber si estamos en riesgo o no de un choque o una colisión con la Tierra. Que ese es uno de los temores, ¿no?, cuando se escucha esto. Sobre todo si es un objeto grande. Por eso cuando con mayor anticipación sepamos por dónde va el asteroide, tendremos más tiempo de poder desviarlo de alguna manera.